Vías Panamericanas, Elefante Blanco en el Bajío, el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Llegamos a la parte final, vamos a las conclusiones, comenzamos con Augusto Valencia. Bueno, me parece que el gobierno municipal de Zapopan tiene una alta responsabilidad para pronunciarse con relación a las vías Panamericanas, porque se está llevando a cabo dentro del municipio de Zapopan. Yo lamento mucho que el alcalde haya celebrado alguna serie de reuniones con ambientalistas a puerta cerrada y cuyas definiciones no fueron, digamos, tomadas en la lógica de una decisión probablemente política y decidieron ocultar cierta información. Nosotros tratamos dentro de lo posible de llevar a cabo una serie de foros para explicarle a la sociedad el daño que están provocando esas vías Panamericanas en la zona del Bajío del Arenal y los efectos que tendrían con relación a la recarga de los mantos acuíferos. Hoy, lamentablemente, estamos viviendo una cruda que nos dejan los Juegos Panamericanos, pues después de las francachelas, ¿no?, que dejaron a unos poquitos muy ricos con el uso de dinero público y de un negocio particular donde envolvieron al pueblo de Jalisco y, por otro lado, saldos ambientales importantes y deudas que tendremos que seguir pagando. No solamente son las villas, son los estadios y una serie de inversiones mal enfocadas que hoy representan una carga muy importante al erario público. Yo espero que haya una verdadera rendición de cuentas y que salgan a la luz los responsables, ¿verdad? ¿Tú reiteras que tienen que ser desmanteladas y demolidas? Se tienen que desmantelar, se tiene que rehabilitar el lugar, llevar a cabo un estudio científico de fondo y tomar determinaciones, aunque eso pueda perjudicarle los callos a algunos políticos importantes, ¿verdad? Muy bien. Cuauhtémoc Peña. En el caso de los trabajadores, para nosotros es importante, pues, que Pensiones del Estado rinda un informe puntual de cuáles fueron los argumentos, cuál fue el expediente que permitió que sacaran 340 millones para invertirlos en este proyecto que, como se ve, no tenía sustento, no tenía los permisos, no tenía el permiso de habitabilidad, sobre todo no iba a haber comercialización, pues, de los departamentos, entonces cómo íbamos a recuperar el dinero, que es el primer problema. Creo que Francisco Allón es uno de los personajes centrales de toda esta historia porque él ya era consejero de pensiones del Estado a través del ayuntamiento de Guadalajara, tenía voz y voto y sabía lo que estaba sucediendo. Me parece, pues, que en todo este asunto queda en el ambiente esta situación de corrupción, de complicidad de funcionarios y de empresarios y que finalmente nunca tuvieron una intención de hacer un buen proyecto, sino más bien utilizar el asunto de los Juegos Panamericanos para hacer un gran, gran negocio con dinero público. En el caso de los trabajadores, pues, estamos totalmente de acuerdo en que se respete la ley y el Estado de Derecho, que se demuelan las villas panamericanas y que se reintegre esta zona, pues, como un vaso regulador. Pero además que el gobierno del Estado también ha dado una investigación sobre los responsables de haber sacado nuestro patrimonio y que existan esos responsables y estaríamos viendo si se pueden poner cuando menos una denuncia de hechos y ya veremos si se constituyen o no delitos. Claro, pero ustedes también como trabajadores estarían esperando que se restituya ese fondo que se tomó de pensiones, ¿no? Por eso el responsable, decimos que es el gobierno del Estado porque tenía un consejero y el personaje tiene nombre y apellido, es Francisco Ayón. Muy bien, Jorge Fernández. Mira, Carlos, yo diría que ningún costo económico justificará jamás la permanencia de las villas. Vaya, lo que significa demolerlas es más importante para las generaciones futuras, para el ejemplo que se tiene que dar, de lo que pueda costar 1.200 o 2.000 millones de pesos. Claro, no es mucho dinero, ¿verdad? Y hay que sacarlo de algún lado. Pero es más valioso el mensaje de esperanza para nuestros nietos y nuestros bisnietos y las generaciones futuras. Entonces, las villas no pueden permanecer, no deben permanecer. Yo también coincido en que deben demolerse, desmantelarse y sentar un precedente, ¿verdad? Siempre estuvieron plagadas irregularidades en los procesos. De hecho, los juegos fueron caprichosos, fueron nefastos, fueron absurdos. Todos recordamos la historia, la anécdota de las medallas. Creo que tú la citaste por allí, ¿no? Sí, claro. O sea, qué vergüenza internacional el hecho de que las medallas se hubieran desgastado. Vaya, yo te diría que en el Parque Morelos, argumentaban hace ratito el tema, yo soy evaluador. Y entonces la estrategia fue inadecuada cuando se pagaron al triple los terrenos, y me consta. Conocí a una persona que me contactó como evaluador, le querían pagar 800.000 pesos, yo hice un avalúo justificado plenamente, que finalmente permitió que le pagaran 2 millones y medio de pesos. ¿Verdad? Absurdo. Al final de cuentas es absurdo, pero la ley y la estrategia lo permitió. O sea, le pagaron 3 veces lo que costó. 3 veces lo que costó el terreno. Hoy está demolido, esa casa está demolida y está ahí a la espera de que alguien haga algo con ellas. Entonces, esa espera, en términos del ayuntamiento de Zapopan, que es el que tiene la sartén por el mango, demanda y exige que la autoridad, que en este caso Héctor Bielma, tome una decisión que lo haga hasta catapulsarse políticamente, ¿no? Vaya, imagínate tomar una decisión. Héctor Robles. Tomar una decisión que instruya que se sigan los procedimientos legales necesarios para que las villas sean demolidas. Si no se demolieran, pero por lo menos que él lo diga, ya sería un precedente importante. Claro. ¿Verdad? Entonces, esa es mi postura. Tú estás a favor, entonces, de que abajo las villas. Abajo las villas. La otra, suavecita, es que se queden así, que la naturaleza se encargue, como les decía Augusto hace un momento, como en tical, ¿no? O en tical y ven las ruinas ahí entre la selva y el bosque y listo, ¿no? Que ahí se quedan, que se mueran solitas. ¿Verdad? De acuerdo. Muy bien. Bueno, pues voy a retomar parte de lo que dijo Jorge Fernández para esta conclusión particular. Primera, hablan aquí de demoler las villas como un mensaje a las generaciones futuras de que esto no es posible. Se pasaron por encima de leyes ambientales, de planes parciales, de uso de suelo, de zonas de recarga, de zonas agrícolas, etc. Por eso demolerlas. Pero yo iría más allá. Hay que meter a la cárcel a quien cometió las tropelías y ese es un mensaje todavía mayor que el de demoler una villa. Es decir, si no permitimos que esta situación de la impunidad siga, eso sería el mejor mensaje, el mejor monumento para realmente comprobar que existe en Jalisco el Estado de Derecho. Lo demás, pues la verdad, van a ser simplemente saliva, historias, leyendas, etc. Otro punto. Si se toman recursos de una partida para destinarlos a otra, se llama desvío de recursos públicos. Se le conoce como peculado. La ley contempla solamente un porcentaje, creo que es del 10%, para tomar una partida y llevarla a otra partida. Y siempre que se funde y se explique por qué esa emergencia, se tomó el recurso. En el caso de la villa panamericana, fueron cientos de millones de pesos tomados de partidas y llevadas a otro y extrañamente no hay denuncias por desvío de recursos o peculado. Por último, el caso que mismo Jorge citaba, efectivamente, cuando terminaron los Juegos Panamericanos, que Emilio González Márquez calificó como los más triunfadores, exitosos en la historia de la justa panamericana, de Centroamérica empezaron a llegar las quejas de que las medallas, particularmente las de bronce, se estaban despintando. Fue un asunto vergonzoso que los atletas que ganaron algunas de las competencias se dieron cuenta de que sus medallas simplemente se estaban despedazando, se estaban despintando. Las villas panamericanas son el mejor ejemplo de lo que Augusto Valencia dijo también, unos Juegos Panamericanos definitivamente exagerados en el dispendio de recursos, que muy pronto la villa demostró que mostraron muy rápidamente el cobre. Y así lo podemos decir, no bronce, en realidad fueron hechas de cobre. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!